Por primera vez juntas en un gran concierto Las dos más grandes de nuestra música Para el evento más esperado del año Hola mi amor, ¿qué tal? Yolanda Pinares Si te marchas, vete yo Y Roxana Gutiérrez Tiempo de la primera altura Este viernes 2 de abril Desde las 8 de la noche En el Palacio del Folclor Las Brisas Yolanda Pinares Y Roxana Gutiérrez Un gran encuentro inolvidable Invitados hermanos Cazañe ¡Va a la ayuda! Prepárate para el evento del siglo En Las Brisas Espalda Agencia Soyuz ¡Gracias por ver el video!